Aquí en mis manos gente tengo el primer proyector gaming, el TK700 STI de BenQ. Como ya les dije, es el primer proyector gaming, 4K, HDR y además tiene incluido Android TV. Que fíjense que yo llevo mucho tiempo pensando sustituir mi televisión por una buena proyección en la pared. Y con esto vamos a ver si realmente vale la pena. Vamos a probarlo evidentemente con un Xbox Series X, tratar de jugar juegos en 4K y ver qué tal lo disfrutamos aquí. Estamos en la colchona de mi casa, por si se escucha un poquito de eco. Tenemos aquí mi asiento de guante de béisbol y no sé quién recuerde cuando teníamos en la Cilantro House nuestro colchoncito de pelota de béisbol. Vamos a hacer un pequeño unboxing a eso. Cable de corriente HDMI adaptador, respectivo control. Aquí lo tenemos, sinceramente una verdadera belleza. Yo tengo otro vector BenQ, pero esto ya es 4K HDR. Hasta el lente se ve más, más perrón. Vamos a proceder a hacer todo el setup. Vamos a poner la extensión, vamos a poner el Xbox y vamos a acomodarlo y vamos a ver qué resolución nos da. Así que manos a la obra. Vamos a poner la extensión, vamos a poner la extensión. Sorprendidísimo. Watchen el tamaño de la pantalla y la nitidez con la que se ve. Dentro de nuestro proyector tenemos Android TV, tenemos Prime Video, tenemos Familan, tenemos YouTube, tenemos aplicaciones, tenemos VIX. Tenemos infinidad de aplicaciones para poder ver contenido ya dentro de nuestro proyector, como si fuera una televisión inteligente. Disney Plus, lo que quieras Todas las aplicaciones que tenga Android TV Las tiene este proyector La calidad como la podemos ver es una maravilla Vamos a buscar un video en YouTube Creo que sería lo ideal, un video en 4K Neta la calidad es increíble Se ve muy muy bien Nos vamos a traer el metro porque si van a ser Muchísimas pulgadas Me gustaría ver de cuantas pulgadas es este El tamaño de esta pantallota Se los prometo, vamos a ver algo Aquí podría modificar el tamaño Ese sería como el tamaño más pequeño Y este es el tamaño más grande, es increíble Y evidentemente si alejamos El proyector un poco más para atrás Se va a ver aún más grande, hay que tener eso en cuenta Que yo siento que este sería Como el tamaño recomendado Por la distancia entre el proyector y la pared Pero sin duda podemos hacer Un test en una pared más grande, aquí la pared ya no nos da Para más, en la cámara no, le hace tanta justicia A ver Bueno, aunque sí se ve bien Sí se ve muy bien de todos en la cámara Pero sí banda, neta Lo que estamos viendo nosotros en persona Es una calidad increíble Y me salió comercial No abrí mi cuenta de YouTube Premium Está 4K HDR Evidentemente estas son las primeras impresiones En unos momentos más vamos a poner un videojuego Porque se supone que es un proyector gaming Los juegos se deben ver muy pero muy bien Y es lo que más me interesa La experiencia, el jugar Disculpen mi internet de pobre Pero pues igual para el copyright Sirve que no nos marcan copyright Pero déjenme decirles que se ve bien perro Ya quiero ver una película Más que Ay, si el internet me anda fallando últimamente Como todavía no me ponen mi internet Y anda bien nubladote Starling no me agarra chido Watchen Este es el audio De este aparato Suena demasiado bien Con un muy buen volumen Se los prometo Tengo que hablar fuerte Es el audio del proyector Tiene un audio excelente Esta rola me gustaba mucho Escucha neta muy muy bien A ver, vamos a esperar el drop A ver, ahora una de estudio Y en serio que bien se ve Se lo repito, miren Que bien se ve Wow, en verdad Que calidad Legítimamente es opinión personal Yo nunca he visto una proyección así Casera Que se viera tan bien Me siento en el cine Se los prometo que me siento en el cine Está muy padre Era con la nueva cancioncita De peso pluma Con pizza rap Que bonito se ve Se los prometo Bueno Vamos a quitar la música gente El día de hoy tenemos Noche Gamer Porque si me quedo a ver Videos y películas Wow Que en verdad Me puedo pasar Mucho rato aquí Pero ahora si vamos Con los videojuegos Vamos a tener Noche Gamer El día de hoy Mi hermanita se preparó Unas palomitas caseras Por aquí Con unos Flammy Hot Unos crujitos Vamos a prepararnos Un RAM picante El día de hoy Vamos a prender stream Con el proyector Jugar unos cuantos jueguitos Oigan Quiero mostrarles esto Porque estoy pasando Las repeticiones De unos mejores momentos De una carrera De mi hermana En Mario Kart Con la Switch Están todos los focos Prendidos de aquí Y tiene cuatro Dos acá Y son dos más aquí Ay Y se ve espectacular Miren esto Se ve muy bien A pesar de las luces Prendidas Se ve súper Súper bien Vámonos Reci Ay Se ve bien cagado De eso La verdad Pero en realidad Con las luces Prendidas Se ve súper Súper bien Ya dirán ustedes Apagada Oye No manches Si se ve bien padre ¿Verdad? Es que si se ve bien Chido Un poquito De ventaja Que les dejé No me acomodo Con estos Controls Están muy chiquitos Ay No me acomodo Nada Voy a Perder Ah Ya vi con cual Se me olvidó De mi celular Al chat Que digo Muchas Gracias Así la nomi Es bien grosera Banda Con el Mario Kart Cuando jugaba Mario Kart Ay ¿Cómo que voy En sexto? No yo Ya les di la vuelta A todos Hermana Ay Te lo juro Ya les di la vuelta Yo voy en primero Ah ya voy en segundo Ah pinche Bowser Ah no no es Mario Si le doy Ándale Si le di Hijo de su pinche madre ¿Qué pasa con esto? Uh Tengo una plantita ¿Cómo que hasta cuarto Me regresaron? Pero de que Me estás contando No que Les di la vuelta Que no sé qué Yo pensé Ay Que esta me chinguea ¿O no? No voy en primero Ahí viene la Piches 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 Ay Cuando vas Cuando vas perdiendo Te dan mejores De estas cantitas Quedé en primero hermana Ay 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 humilde melte ¿Qué? Ay no No manches hermana ¿Por qué va a estar mal? No sé ¿Ese ratito jugaste una Antes de que empezamos Streaming Ibas en primer lugar? No Uy casi Me voy a perdón Qué manca hermana Hermana sí Este control no me gusta Es que sí El controlito sí está feo ¿Tú cómo que vas el primero Maldito? Estás haciendo trampa No es que yo soy buenisisisisísimo Yo en Mario Kart Soy bien buenisisisísimo Hermana Pues si sabes ¿Cuál jugaba yo? Yo jugaba Crash CTR Ese Paquera Estaba más difícil ¿A poco sí? Venga Tu madre Se pasó De imbécil No Me rebasaban al final Hermana Quedé en tercero Ah bueno Quedé en sexto De noventa En el último Pues como ya lo pudieron ver La calidad Es otro nivel Para dar mis conclusiones Con este video gente Y comentarles un poco más Sobre este proyector Yo siento que para este punto Ya lo deben de saber Lo encuentran acá abajo En la descripción gente Primera línea Y va a tener el link Del proyector Muchas gracias a BenQ Por mandármelo Para poder probarlo Se me ocurren muchas ideas A ver cuánto tiempo Puedo tener más este proyector Para hacer más cosillas Y más videos con él Porque podría estar Un contenido bastante interesante Se me ocurría Como invitar a gente Que vaya pasando Ahí afuera de mi calle Vente vamos a jugar una partida Me ganan Le regalo un ganchito congelado O algo no sé Sería padre la dinámica Que puedan disfrutar neta De un gameplay En tan amplia calidad La resolución de pantalla Era más o menos De 150 pulgadas Aunque yo creo que más Y poniendo obviamente El proyector más atrás Pues se hace más grande De la toma Y yo siento que se podía Hacer todavía un poquito Bueno no poquito Bastante más grande Con la misma calidad Neta el brillo que tiene Es impresionante Lo pueden estar viendo Ustedes ahorita En pantalla La calidad que emite Es increíble Esto que están viendo Ustedes es un juego En Xbox Estaba jugando ahí Un rato con mi hermana Y decidí grabar Esta pequeña parte Que están viendo Ustedes por ahí Y neta la calidad Gente de la imagen Es increíble 4K 60 fotogramas Por segundo Para mí yo creo que Es lo mejor Que he visto En una pantalla Tan grande En serio Es increíble La experiencia Recomendadísimo El producto Ya saben En link acá abajo En la descripción Aprovechen ahorita Que está la hot sale Y pues está en descuento Pueden ahí Checar las promociones Por si gustas comprártelo Pues usa mi link Lo agradecería muchísimo Sinceramente Yo quedé Sorprendidísimo No tengo más palabras Que decir Nunca he visto Algo tan grande De tan buena calidad Que yo tuviera así como En mi casa En serio Jamás Voy a pensarlo seriamente En tener un cuarto Imagínate tener un cuarto Allá en mi terreno No sé Un búnker Donde esté bastante grande Quepan algunos sillones Poder ver algo En ese tamaño Literal Poder hacer un minicine Siento que podría hacerlo En realidad Podría hacer un video Creando un minicine En alguna parte Aquí de mi pueblo Y hacer unas pequeñas dinámicas Creo que también Estaría fenomenal Espero que les haya gustado Muchísimo este video Déjame saber tu opinión Acá abajo En los comentarios Me gustaría saber Qué opinas Qué te parece el monitor Siempre le digo Monitor al maldito Proyector Ay no me quito De la boca Monitor Proyector Qué te pareció el proyector La verdad es que La cámara no le hace justicia A lo que realmente Se ve en persona En persona Se ve mil veces Mejor neta Wow Estoy encantadísimo Quiero probar más cosas De esta Y se me ocurren Hacer otras cosillas Creo que estaría muy padre Déjame saber Acá abajo en los comentarios Tus opiniones Cualquier duda Y qué te gustaría ver Después en el canal Como siempre ya sabes Compras juegos en G2A Llenca acá abajo en la descripción Después del de BenQ Y va a estar el link De G2A Ya sabes Juegos baratos Steam original Playstation xbox Proyector Quiero andar jugando Un poquito más De juegos diferentes Y no andar jugando Siempre Warzone Valorant Fortnite Me gustaría jugar Otras cosillas Así que los veo en el stream Gente ya saben Twitch.tv Ahí los veo Probando jueguitos de G2A G2A acá abajo en la descripción Y también Pues chécame a mí Jugando jueguitos de G2A En Twitch Yo soy Akim Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye Chau